Bueno amigos, bienvenidos a un video más, pues por acá continuamos con otro día y otro video aquí con Doña Maiti. ¿Qué tal, Doña Maiti? ¿Cómo le va? Bueno, pues por ahí, Dios me lo bendiga a cada uno, antes que nada, pues bendiciones. Pues aquí, gracias a Dios, lo bendito, va con otro día más que Dios nos ha regalado, con el airecito. Eso, Doña Maiti. Me lo bendiga, don Julio. ¿Y los niños qué tal han estado? Pues bien, gracias a Dios, ahí están mis hijos, están sanos, que eso es lo más importante, que ellos estén sanos, y pues están bien. Así es, y ¿qué tal ha estado pasando aquí en la casita con las lluvias que han habido? Ah, pues gracias a Dios, bien, porque ahí sí que le decía yo a mi esposo, va a decir que bendito sea Dios, va y enseguida a don Alfonso, va a que nos empezó esta casa, porque cuando ahorita incluso fue los aguaceros, que han habido, que hay de que ha estado corriendo, y allá como las láminas estaban allá, se las voló. ¿Y debajo? ¿Sí? 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 Me parece que quedaron, quedaron unas ahí todavía, entonces eso tenía que desarmar todo. Ajá, pero como dijo ahí mi esposo que se, que iban acá unas láminas ahí como que tapando para este lado, para que no se mide, fue donde uno se baña y donde un poquito de sombra, donde yo la hago. Y que si con el aire, pues te voló, te volaron unas láminas, pero ahí gracias a Dios, pues aquí estamos ahorita, y si ha pasado fuerte lluvia, pero gracias a Dios ya estamos aquí, y pues aquí sí es un lugar más seguro, ajá, más tranquilo del aire, y aquí estamos. Bueno, fíjate, doña Maiti, que el día de hoy la venimos a visitar por algo bueno. ¿Ah, sí? Buenísimo. Ah, bueno, pues qué bueno, gracias a Dios a él. Sí, gracias a Dios y a los suscriptores, ¿verdad? Sí, gracias a Dios a él. Que la ven y que la quieren apoyar. Sí, de la bendiga. ¿No tendrán una mesita que les haga para mí? ¿Qué? Compárselo. ¿Verdad? Y pues acá estamos, eh, continuamos acá con doña Maiti, eh, vamos a llamar acá a Eric, venga para acá, este, pues aquí gracias, ahí, a un pelagato sin futuros, eh, Te volván, ¿no? Ah, él, pues, le ha tomado mucho aprecio acá a Eric, y pues le ha enviado unos regalos, acá se lo vamos a hacer entrega. Mira, Eric, revisa, revisa qué es lo que trae, y mostrále al público lo que se mandaron a regalar. Unos, unos zapatos, unos zapatos, ¿con tenis? Sí, unos tenis, son bonitos, y gracias ahí al pelagato sin futuros que Dios me lo bendiga, gracias. Este es, este es, este es mi zapato que me mandó. ¿Y si te lo medís? ¿Cómo estabas de zapato, Eric? ¿Ah? ¿Cómo estabas de zapato? Míraselo. ¿Bien? O sea, ahí, tenía unos tíbet, pero ya se me despegaron de aquí. Solo los que utilizas para ir a estudiar. ¿Aquí, mira? A ver, sentado, yo pienso que es más fácil. Sí, que no los asienten. Ajá. ¿Gacetín? ¿Gacetín, ponete? Ponete, gasetín. ¿36 calza él? Sí, 36, solo que el pie del hombre no es como de... Es diferente al de, ajá, es más, como que más ancho. El de hombre es como más grueso y más ancho. Ajá. Pero el de uno es sencillito. ¿Seco? Sí, sencillito. Es delgado. Bueno, pues, Eric ya se va a medir sus zapatos. A la vista se ve que le van a quedar. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo sentiste tu pie? Parate. Parate. ¿Le queda calidad? ¿No te apreta? No. ¿Dónde te queda el dedo? ¿Ah? ¿Dónde te queda el dedo grande? ¿Ahí? Ah, sí, sí, sí. ¿Bien? ¿A el cabal le queda? Sí, ¿le queda? Ajá. Se ve que todavía le queda un espacio. Para cuando pase el 37. Porque como él va creciendo. Yo puedo cuando les compro, les compro así un poco más grandecito. Para que, ajá, un dedo más para que ellos pues no los dejen luego. Así le quieran a él. Porque si se compra así cabalito, cabalito, luego los dejan. ¿Sí? Ajá. Bueno. ¿Qué más? Viene más. Si querés te lo puedes. Sí, te puedes quitar. Ajá. No, es todo. Hoy es tu día. Hoy sí. No es tu cumpleaños, pero... Jajaja. Ahí viene otro. Sí. No creo. Hágase para acá, mire, mañuel. Doña Maite, no se quede para atrás. Mire ahí con él. Él. Ay. Está bonito. Jajaja. ¿Qué te quiere el suscriptor? 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 Así me está dando cuenta que me mandó una bicicleta. Y vi este zapato que me ha dado la bondad. ¿Qué bendición, mami? Y diferente color, mira. ¿Cuáles colores son tus favoritos? El gris, el rojo y los negros. Bueno, entonces sí. No, 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 vale. ¿El azul no te gusta? No. No, 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 no. Un poco me gusta, pero cuando me lo compro, me lo pongo. Todo modo que ya está comprado. No. Hola, Eric. Ah, no te ibas a quedar entonces vos. Es que el papel era por si te quedaban grandes. Para que le dieras el ajuste. Uno cuando estaba chiquito abajo. Yo me acuerdo que hice eso. Sí, pero yo todavía de grande me lo metí con papel. Con papel. Como siempre lo rellena para que no se doy. ¿Cómo se dice? ¿Tos zapatos? Sí, igual cada vez. ¿Igual? El otro. Qué bien. Qué bendición, cabalga. Ahora no vayar, puede llevarse después. Lleva dos caras. Porque me dice él, no sé qué día venía ahí casi llorando, porque como ahí el de él está llorando ahorita, pues la mayoría ya son jovencitos. Y ahí llegan, dice que ahí llegan ahí con tu ropa y tus buenos zapatos. Y casi no lo llaman a él y nada. Entonces le digo ya, bueno amigo, le digo, pues ahí está bien. Es mejor evitar a ti, porque con amigos y todo eso, pues ahí también algo, pues ellos aprenden cosas diferentes y todo eso. Y él me dice, no mamá, si a mí me hacen de menos, me dice, porque a veces miran que voy casi todos los días con la misma ropa, he cambiado, ¿no? Cuando hay ropa, piden con ropa de así, particular, él va con uniforme. Tipo yo. Ajá, y él, y ahí se dan cuenta. Y me dice, ríen de él. Entonces le digo, bueno, pues, déjelo papa, le digo yo, pero miren, yo estoy lo bendecido a él, va, ahí sí que unos días antes de su cumpleaños, porque el once de, el el once de junio, de junio, él dice. Muchísimas. ¿Casta menos de un mes? Sí, no, de junio. ¿Por eso menos de un mes falta? ¿24 días estabas haciendo cuesta? Ah, sí, 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 estábamos en mayo, ay yo todavía. Sí. La madre ya está perdida mucho. Digo, no, sí, está bien lo correcto. Es que según yo estábamos en junio. Ya a mitad de año. Bueno, fue ahora, pero nada. Ay, amigos, no había salido bien, va. No, no había salido. Con mi blusa así rota. Esta me la mandó una suscriptora, para que vean que le estoy dando gusto. Es la primera vez y como hace mucho calor, pues, me la tuve que traer. Bueno, Eric, pues, acá viene otra. Sé que eso te va a gustar, te va a hacer de mucha utilidad, porque nos dimos cuenta de que le gusta bastante, me apasiona. Esa, Eric. Y no solo un color, trae también rojito, creo que es bajo. O sea, rojo, 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 rojo. Y blanco, abajo trae gris. Mira, trae estos colores que te gustan. ¿Te gusta jugar pelotas? Sí. ¿Renqueando a la niña, querida? Ah. ¿Decías un par de zapatos de estos? Sí, para jugar pelotas, que cuando una vez fuimos a jugar pelotas, cuando estaba chiquito yo, me llevé unos tenis. Y como no tenía tacos, me pusieron esto en las plantas, así, me amayuzgaron. No, oye, papá, morado de día, pero como él no tenía de este. Ajá, sí. Y ahorita papá me dice, mamá, vine morado, traigo mis pies. ¿Y por qué, pues? Porque como ellos tienen tacos y él juega con zapatos, así, con esos zapatos que él usa, ellos le dan más duro a él, porque con tacos golpean más. Sí, ya, ya. Pero si tienes amiguitos, Erick, o no, se llevan contigo. Bien deudados amigos. Hay uno que lo viene a dejar aquí, a veces, así, cuando tenía chicle, aquí lo venía a dejar. ¿Qué lo venía a dejar? Sí. Bueno, son raros los amigos, pero como dice, pues, los que han llegado, pues, porque Dios ha tocado su corazón. Hacen amiguitos. Y esos se doblan, así, mira, porque la muchacha, la dueña de la tienda nos hizo la muestra, totalmente doblados, y no se quiera. Y eso no lo pone. Ajá. Son muy resistentes. Y también tienen garantía, pues, por cualquier desperfecto. Aunque el calzado, pues, es garantizado. Sí, siempre han salido buenos. Hoy, Sira va a hacer Erick, ¿eh? Tres bares de zapatos. Sí, gracias a Dios. Qué bendición, va. Una bendición grande, porque, bueno, dice que cuando Dios bendice, pues, bendice en grande y mil. Ajá, y Dios sabe la necesidad de cada quien. Sí, sí, es cierto. Hoy, sí, se alucinó el suscriptor Pelagato. Pelagato sin futuro. Y no dijo por qué. Ah. De la otra vez que hicimos la pregunta en el video. Que por qué, se le... Ajá. No te dijo nada. Bien, que a él lo que le gusta es de que las personas, pues, se rían, va, y que estén contentos y más a escuchar el nombre, pues, que se rían. La media del taco la tienes que enderezar, sacarle toda la orilla. Ajá. Pues, tiene visión para él y para explicarse, uno tenía el calzado que necesitaba, pues, hoy ya lo tiene. Sí.